Apenas el día de ayer López Obrador habría llamado a Donald Trump, tuvieron una plática por teléfono y publicaba en su cuenta de Twitter esto, hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump, en términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país, de hecho el tuit si ustedes notan fue publicado a las 2.27 de la madrugada, muy muy noche, esto es lo que daba a conocer López Obrador, bueno pues hoy Trump sale a decir cosas que no tienen sentido y publica este tuit, a menudo comentaba, dice Donald Trump, de una manera u otra, México va a pagar el muro, esto nunca ha cambiado, nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, lo pone entre comillas el USMCA, el nuevo tratado, es mucho mejor que el antiguo y muy costoso tratado de libre comercio de América del Norte, que solo por el dinero que ahorremos, México está pagando por el muro, esto es lo que dice y lo pone en letras grandes, México está pagando por el muro, letras mayúsculas, pues ya no entendemos absolutamente nada, de hecho tuvo que salir Marcelo Ebrard a publicar un tuit hace apenas un rato cuando supongo que se enteró de la publicación de Donald Trump y dice Marcelo Ebrard, el tema del muro no ha sido parte de ninguna conversación con el presidente Trump o su gobierno, ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen, desmintiendo a Donald Trump, de hecho se sabe que el congreso de Estados Unidos no le aprueba la cantidad que está pidiendo Donald Trump para la construcción de su famoso muro, le están dando una parte, pero aquí hay algo importante, ya los demócratas dicen sí pues no te vamos a dar los cinco mil, seis mil, siete mil millones de dólares que pidas, no, te vamos a dar mil cuatrocientos, pero ya son los demócratas los que dicen está bien y pues entonces no entendemos cómo es que Donald Trump dice que ya México está pagando el muro, a ver esto es otra, no es otra cosa que retórica, es la forma en que Donald Trump quiere seguir asegurando a sus votantes para el próximo periodo y para las próximas elecciones que seguramente piensa en la reelección, pero yo no creo, no me parece ni siquiera cercano a la realidad que estemos pagando el muro, no, él había anunciado diversas formas de que los mexicanos pagáramos, por ejemplo quitar un porcentaje en las remesas, en fin, muchas cosas, pero mezclar este asunto del tratado de libre comercio con que ya estamos pagando el muro, me refiero a que el gobierno de Estados Unidos esté recibiendo dinero directamente de los mexicanos, así, te pagamos tu muro, eso no está ocurriendo, sin embargo es un hecho que el tratado de libre comercio de América del Norte, el nuevo tratado con Canadá, Estados Unidos y nuestro país en este nuevo tratado, pues las cosas siempre van a favorecer a los Estados Unidos y por eso se quedó tan contento Donald Trump después de la firma de este tratado, después de negociaciones que duraron muchos meses, seguramente a eso se refiere y seguramente eso es lo que trata de decirle a sus votantes utilizando una frase mentirosa, es una falacia completa, no tiene nada que ver que México ya esté pagando el muro con que el tratado de libre comercio esté siendo mucho más ventajoso para ellos que para nosotros como siempre ha sido, entonces pues es Donald Trump, ahora aquí la pregunta es cómo va a reaccionar el gobierno de López Obrador ante lo que viene, porque ahorita son muy cuates, ahí la llevan, de hecho, ahí están muy amigos hablando por teléfono, amistosos y López Obrador sube fotos y tweets de esto, qué va a pasar cuando se acerque la elección en Estados Unidos, Donald Trump va a tachar de todo nuevamente a los mexicanos y seguramente va a afirmar que de hecho ya estamos pagando el muro, porque ya se ve que lleva esa línea, qué va a decir el gobierno de López Obrador, me parece interesante imaginar qué puede ocurrir y pues yo no creo, conociendo un poco cómo se ha comportado Donald Trump, no creo que vaya a tratar a México, que nos vaya a tratar en un plan amistoso, no, Donald Trump es un bravucón y así va a comportarse a partir de que se vayan acercando más y más y más esas elecciones donde va a buscar la reelección, un asunto delicado, Donald Trump está verdaderamente loco, es un demente.